Muy buenas, chicos y chicas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Big Podcast, su podcast favorito. O en proceso de convertirse en su podcast favorito, Big Pod. Big Pod. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega, re contra ultra, hiper especial, porque están por aquí conmigo dos personalidades mexicanas que la verdad es que son fenomenales con quienes estuvimos ahora platicando. Pero vamos a comenzar primero con Cristal Silva, ojo, presentadora de televisión, ex Miss Universo, bueno, ex candidata también y participante. Casi, te lo juro que sí ganaba, casi. Me faltaron ocho lugares, nada más. Pero sí, participante en Miss Universo también. Y ojo, dueña de muchos corazones. Seguida de nada más y nada menos que Jimena Longoria, cuidado, mamá primeriza, creadora de contenido y también dueña de muchísimos corazones. Entonces, ¡un fuerte aplauso para recibirlas! ¡Bravo! Mamacita. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidísimas. ¡Qué placer tenerlas hoy por aquí! Pues gracias por invitarnos. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo también. Un gustazo compartir con la Jime, compartir contigo. Óyeme, necesito tu energía para todas las mañanas. ¡Qué barra! Por favor, inyectame un poco de eso. Estoy así de guau. Hasta como que te animas, ¿no? Sí, sí, te lo juro que sí. Me da risa que justamente... Es que voy a confesar algo. Antes de los podcasts, ahorita estábamos hablando, yo hablo muy tranquilo, ¿no? Muy. O sea, yo estoy de qué onda. Sí, me asusté. Oye, no te enojes. Y luego empieza el podcast y ¡muy bueno, chicas! ¡Qué barro, barro! Y como entra en personaje y yo... ¡Ay, cuál personaje! De repente. Alte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que justamente cuando uno entra como con esa energía, las mismas personas que están en el podcast dicen ¡Ah, pues ya empezamos, ¿no? Exacto. ¿Qué? ¡Hola! ¡Ya llegué! No. Sí, pero de verdad, qué placer tenerlas a ambas en el podcast. Especialmente porque ambas tienen carreras ya muy amplias, muy extensas. Lo que decíamos, por ejemplo, en el caso de Cristal, Miss Universo, Jimena, en tu caso, Masterchef. Y estoy diciendo solo la puntita del iceberg de lo que han hecho ambas en sus carreras. Pero algo que es muy curioso es que las dos están en una etapa de vida muy distinta a la mía. Mira, digo, ambas ya se casaron, ¿no? O sea, ya en tu caso, por ejemplo, Jimena. Ya estamos en modos, señoras. Ya hasta tuviste un hijo y todo. Ya, me casé hace cuatro años y ahorita mi bebé tiene seis meses. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ay, está hermoso! ¡Ya no amo! Se los juro que lo veo y lloro. ¿Literal lloras? O sea, ves a tu bebé y te pones a llorar. Lloro. Es que, a ver, es un bebé, o sea, es una inocencia. Pero cuando lo ves y te sonríe en la madrugada, dices, es que él no se quiere levantar, él quiere descansar, pero tiene hambre mi bebé. Entonces, es una responsabilidad 100% y por eso me van a ganas de llorar. ¿Y lo haces? O sea, ¿sí lloras? ¡Sí! ¡Lloro! ¡Lloro lágrimas! O sea, voy a llorar cuando tengo un hijo. ¿Vas a llorar? No, man. Amiga, yo te voy a abrazarte, lo juro. Yo siento que eso le puede mandar el mensaje equivocado a tu hijo. Eso de que lo veas y te pongas a llorar y tu hijo, ¿qué te dice? Ahí le voy a dar felicidad. Ahí le voy a decir una cosa. El bebé te siente. Ah, ok. He estado triste y cuando tengo a mi bebé, me volteé a ver y te lo juro que empecé a... Ay, no, es que la conexión... Yo, no, mi amor, le explico. No, mi amor, hay días que puedes estar mal y no pasa nada y te desahogas y llorar es bueno también. Le dije, no todo el tiempo, pero puedes llorar poquito, pero cuando lloro de felicidad, hasta como que me agarra la cara y me hace así, lo siente. Ya hasta me dieron ganas de tener un bebé, ¿no? Ale, no estaría mal que lo pensáramos porque a veces ni el marido sirve para llorar. Entonces, tu hijo va a ser con quien te vas a desahogar. A veces no los escuchan y no los entienden. Con tal de tener con alguien con quien llorar, ¿no? Pues sí, claro. Sí, yo dos años de casada casi, casi. Ya en unos meses tendré mis dos añitos. Ay, no, qué cosa fue casarme, de veras. O sea, pandemia llegó a mi vida y casi no me caso. Imagínense eso, pero se logró. Ya felizmente casada. ¿Cuánto tiempo estuviste antes de casarte? Pues echando cuentas, yo aquí con las matemáticas, espérame más o menos, fueron 13 años de novios. Ok. Me dio el anillo y yo dije, claro, al año nos casamos y como te dije, llegó pandemia. Pues me tardé un ratito. Entonces ya cuando me casé, ya teníamos 14 años juntos. Y fíjate, lo curioso es que el número 14 me sigue. Me casé un 14 de agosto. Más o menos cumplíamos los 14 años de novios y anduvimos un 14 de febrero. Entonces, como que todo estaba planeado. Ustedes empezaron a salir un 14 de febrero. Sí, al señor se le ocurrió pedirme ser su novia para ahorrarse el regalo un 14 de febrero. La verdad es que es una... Yo también lloro con esas cosas. Es una jugada maestra. ¿Verdad que sí? O sea, imagínate que le pedís a alguien que sean novios, yo que sé, un 10 de enero, ¿no? Vas a tener que celebrar el mes, el 10 de febrero, más regalito de 14 de febrero. Las cuentas igual suben un poquito. Y Navidad y fin de año. Y venís saliendo de Navidad y fin de año. Entonces, pedís un 14 de febrero o el día del cumpleaños también podría ser. No, yo ahí sí le dije, ya lo hiciste un 14 de febrero para ser tu novia, no se te ocurra pedirme matrimonio o casarnos en mi cumpleaños, ni Navidad, ni tal. Por favor. Son dos cosas diferentes, diferentes regalos. Por favor. Pero mira, felizmente casada. Oye, pues en tu caso fueron más o menos entonces 13, 14 años. En tu caso, Jimena, fue mucho más rápido, ¿no? Nosotros nos conocimos hace cinco años y al principio realmente cero hubo comunicación, o sea, de amor y así. No había química. Yo lo vi y fue cero. ¿En serio? Sí, pero cero mi tipo. Era demasiado musculoso, camisa casi transparente del músculo que tenía. Y yo no sé si por mis inseguridades que yo tenía en esos momentos, era como cero mi tipo. Y me invitó a salir para como resumirlo, me invitó a salir. Y yo no, no puedo. Estoy ocupada, estoy ocupada por hacerme rogar. Hiciste rogar al mamado. Claro, y aparte de que tú tenías 31, me dice mi mamá a los 31 hacerte rogar. Dile que sí, por favor. Ya desespera a tu mamá. No, pero yo siento que siempre está bien, o sea, tener los estándares altos, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Y de eso que, pues, éramos amigos, empezamos a platicar, platicar, platicar. De repente llevo dos meses hablando con él todos los días. Sí. Y yo, bueno, se me hace que ahí hay algo. Y me di cuenta que como de eso que te levantas y sigues platicando y, ay, perdón, no me despedí. Exacto. Que te despedí. Que intencionalmente no te despedís. O sea, que incluso ves el último mensaje y decís, no lo voy a responder. Para mañana. Para mañana que siga la conversación. Y me quedé dormida. Así fue. Y luego ya terminamos enamorados y me dio el anillo a los cuatro meses. ¿Qué? Cuatro. Escuchaste, Luis Ángel, te tardaste 13 años. Dios mío. Es que sí son como los dos extremos, ¿no? Porque en tu caso 13 años y en tu caso cuatro meses, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. Creo que nos conocimos a los 31. A esa edad, creo yo, bueno, en mi lugar, pues ya sabes realmente qué no quieres. Eso sí, en una pareja. No quieres ser una persona tóxica, no quieres ser una persona así, ta, 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 ta. Entonces lo conozco, platicamos tanto que era de que, bueno, realmente él no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto. Perfecto. Entonces ya sé qué es lo que, o sea, ya sé perfectamente qué quiero. Ya tenías muy claras tus... Y él ya lo tiene, entonces... Pregunto, ¿cómo supiste que él era el indicado? Porque digo, en cuatro meses, o sea, lo que decís, ¿no? Ya a los 31 a lo mejor tenías claras qué cosas sí, qué cosas no. Pero tuvo que haber algún momento en el que dijeras... Lo tengo. Y muchas personas se van a identificar cómo saber si es tu pareja indicada. Ok. Ok, tome nota, ya sacaron la piz y pluma. Oye, yo ya cajada, déjame... Habla aquí mi blog de notas. Yo estoy casada por si las dudas. A ver, díganlo. Si tú te vas en la noche a dormir con una paz cuando él no está contigo, es el indicado. Si él se va de fiesta, estás nerviosa. Si se va con sus amigos, te molesta. Si se va de viaje con amigos, estás como preocupada. Si le quieres marcar todo el tiempo, pues ahí hay como banderitas rojas. Creo yo, cuando tú estás dormida y te levantas, ¿qué onda, mi amor? ¿Cómo te fue? Tienes confianza, te da seguridad. Claro, claro, como que no te quedas con esa ansiedad y que a lo mejor se fue y te copas con los amigos. No, porque puede ser una inseguridad tuya, no cosas que él esté haciendo. Exacto, son inseguridades. Pero creo que cuando yo me... Me acuerdo que me dormía y era de... Ay, ¿estás con tus amigos? No pasa nada. Qué paz, ya me voy a dormir. Fue cuando dije, debes de sentir esta paz en una relación. Claro. Yo te voy a decir todo lo contrario. Ay, eres cierto. Mira, cuando estás estresada y eres tóxica, a mí que le mande ubicación. Ubicación. Te voy a marcar y me contestas. Pásame a tus amigos. No, no, no. No, pero si hay reglas. Describiendo la toxicidad con copatas. No sé, yo con mi esposo si hay una regla. Con que me avises. Son las 8 de la mañana. ¿Sigo súper divertido? Exacto, exacto. Ahí está bien. Ok, ok. Sí, tiene toda la razón, porque fíjate, hablando de edades, obviamente a la edad en la que lo conociste, pues es mi edad, 31 años. Y por supuesto, ya sabes que hacia dónde va una relación estable. Porque cuando yo tenía 16 y lo conocí, cállate la boca. O sea, pobrecito y pobrecita yo. Éramos un tema los dos. Pregunto, ¿sí fuiste como tóxica? Sí, por supuesto. Hubo una etapa de mi vida en donde y no me contestaba. Y yo, le marco al amigo. No me contestaban. Entonces, ¿te imaginas cosas? Pero de celosa, sí había un poco de celo. Y además, pues también es la edad, o sea, imagínate, 16, 17. Es que sí. Están entrando a la universidad, se están conociendo todos, se van a escondidas y se van de pinta a una alberquilla y así, contando mis dramas, ¿no? Y la ves que se fueron con una amiga. Con una amiga guapa del salón. Y no me pela y no me cuenta. Y es como, güey, cállate. Y Facebook en ese entonces estaba surgiendo así muy, muy fuerte. No, no, no. Yo era investigadora privada. ¿Quién te me dio saltar? ¿A quién mencionó? ¡Qué lo juro! Era tintintinti. Y me sentía, o sea, pero especialista de la DEA. Así, chan, chan, chan. Y te lo juro que era muy feo estar así. O sea, a esa edad, inseguridades, no hay confianza, somos chavos y maduros. Pero creo que es normal, ¿no? Pues sí, pero a tus 31, por supuesto, me hubiera encantado tener esa paz. Digo, ya con el tiempo, gracias a Dios, medio nos tranquilizamos. Es que los dos crecieron juntos. Crecimos juntos. Y ayudó, pero hay de todo. O sea, la chava que me está viendo va a decir, sí, estoy sintiendo lo mismo. Es que sabes que siempre he dicho yo, la persona correcta es esa persona donde, con la que la constante es la paz. Sí. ¿No? O sea, la persona que te hace sentir como que esa tranquilidad de, oye, ¿sabes qué? Y qué rápido nos pusimos emocionales, pero no importa en dónde estés tú o en dónde esté yo, si estamos separados o si estamos juntos, al final ambos teníamos como que la certeza de que las cosas entre nosotros están bien, claro. Digo, creo que todos tenemos ahí una vena de toxicidad de nacimiento. Seguro. Todos. Seguro. O sea, creo que a mí también en mi relación me ha pasado. De hecho, voy a contar la historia, está muy chistosa. Estábamos una vez en el gimnasio y me dice mi esposo, grábame haciendo no sé qué cosa. Entonces me acuerdo que agarre su celular. Nosotros tenemos nuestras contraseñas, claves, pero nunca nos metemos, no tenemos ni por qué meternos a los celulares porque pues es genial caso, ¿no? Entonces total, me pasa su celular y lo estaba grabando y llega un mensaje. Y llega un mensaje que dice gracias por mi regalo, no sé qué, yo. No. Y tú, no quiero. Por eso no quería salir con el mamado. Estaba grabando, estaba grabando yo el techo, así que. Y yo, ¿le pregunto o no le pregunto? Ya sabes, las novelas. Le dijo, claro, cuando se lo dio, porque se lo dio, ¿qué le dio? No sé qué pasó. Entonces, él me empezó a sentir rara. Ya sabes, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. Nada, 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 Así somos. Hasta que me dice, a ver, ven, ¿qué pasó? Y yo, pues no sé qué le diste un regalo. Y le dice, ¿qué? Y yo, dije, no me metí a estoquear, jamás me metí a estoquear, nada. Sí, o sea, no revisaste, te quedaste como con lo que decía el mensajito y las asunciones. No sé qué más pasó. Siéntate. Y yo, a la chica. No, ya, no, tampoco me lo confieses, ¿verdad? Entonces, no, me dice, a ver, fue la secretaria que le mandé en Navidad, que me está diciendo gracias, porque me mandó toda la conversación y yo, era broma. Era broma. Igual ni me había molestado. Estaba cagando nomás. Tengo esta toxicidad dentro de mí. Y me dice, por favor, nunca te quedes nada. Si ves algo, una frase, una palabra, el mensaje de alguien, pregúntame. Claro. No pasa absolutamente nada. Y yo, eso es muy bueno. Pero se siente horrible. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahorita, hace dos días fui a este evento, el emblema, ¿no? Donde, a este festival aquí en México, que fue ahorita hace unos días. Y me hizo mucha gracia, porque yo iba camino a los baños y yo tengo un problema. Soy muy observador y muy oidor, Como que escucho todo lo que está a mi alrededor. Eso es un don. Y justamente voy saliendo del baño, realmente, y solo escucho, dame tu celular. ¿Cómo no? Y así. El chisme, el chisme. Exacto. Mi alarma de chismes, se enciende. Y volteo a ver y veo a una chava diciéndole a su novio, déjame el teléfono, que quiero ver, quiero ver. Y el novio así, no, ¿cómo te lo voy a dar? Tal y tal. Y sabes, como que mal de mi parte, porque yo me quedé parado al lado de ellos. Y tú, ¿quién viene a mi podcast? ¿Quién viene a mi podcast? Te juro que casi los invito al podcast, porque me puse así como a ver el teléfono, ¿no? Y con la oreja parada, así escuchando bien, bien. Y no, ¿quién te está escribiendo? Y porque te mandó tal y tal. Y es que es verdad, ¿no? Todos en algún momento pasamos por etapas así como tóxicos. Horrible. Sí, creo que todo el mundo lo tiene. Una pregunta, en tu caso, Cristal. No sé si nos podemos sincerar aquí, pero digo, yo pregunto y a ver si se puede. ¿Cuál ha sido tu momento más tóxico? Que digas, uy, ese día sí. Lo tengo muy presente. Justo estamos hablando de eso y yo, qué oso porque lo hice, pero bueno, ahí va. Justo por estas fiestas, reuniones que tenían en la universidad. ¿Cómo te explico el contexto? Para que la gente diga, ay, le entiendo, pobrecita, ¿no? Pero para que se pongan de mi lado. Exacto, para que no me critiquen y no digan, después vamos a invitar a tu esposo a que es su versión. no, 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 no le conviene, no le conviene. La realidad es que él acababa de entrar a la universidad. Somos de la misma edad, pero él académicamente me gana un año. Entonces él entró a la universidad y estaba haciendo amigos y amigas. Y pues yo en la prepa, a punto de terminar también mis estudios, era así como, ay, ¿por qué no sé sus amigos? ¿Por qué no me cuenta qué hace? Las clases, ta, 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 ¿no? Y en la universidad tú sabes que entre que está chavo, pero te vale todavía la escuela y lo que quieres es irte de pinta y. Claro. Y hacer desmadre, la verdad. Entonces, en esa ocasión me acuerdo perfecto que salieron muy temprano de la facultad, de derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tal fecha, tal fecha. Se fueron muy temprano y me enteré por alguien más, porque una amiga mía estaba saliendo con un amigo de él. Ok. Entonces, no me avisa. Y yo, ah, qué raro. O sea, bueno, me voy a esperar, no, también yo tengo cosas que hacer. Entonces se va y todo, pasa el tiempo y le marco y no me contesta. Me meto al Facebook y no había nada. Y yo, eso está muy raro, porque en ese entonces publicabas en el muro, ya sabes, no había tantas fotos, era más en el muro. Sí, sí, y la gente ponía como, hoy salí de fiesta a tal lugar, hoy hice esto. Exacto. Facebook era como Twitter, ¿no? Era como un Twitter, exacto. O si te pregunta, ¿qué estás pensando? Pasó todo un día y ya una vez que regresa, lo enfrenté y le dije, oye, no me pelaste, no es. Y total de que no me dijo, no me supo explicar qué había hecho. Y en una de esas veces que él dejó abierto el Messenger Plus, me acuerdo que se llamaba así, en mi computadora, dije, hijo, me voy a hacer pasar por él. Este es mi momento. Ay, no, te lo juro. ¿Por qué no te conocí antes? Ay, no, era buenísimo. O sea, muy buena mi investigación. ¿Te vas a hacer pasar por él? O sea, vas a empezar a escribir como que fueras él. Exacto, porque una amiga de ese grupo, de esa reunión, 17, 16, por ahí. Y yo, ok, está bien. Una amiga de ese grupo que sospeché se había juntado con él en ese día, que no me contestó, me le mandó un mensaje y le dije, qué bien la pasamos. Y yo, y ya de aquí soy. Y le empiezo a decir, ay, ¿verdad que sí? Oye, pero no recuerdo bien cuando jugamos a esto. Yo en general, para ver si le pegaba algo. Y me dice, sí, porque cuando jugamos la botella, no, se me fue la vida. Yo dije, sabía que algo estaba pasando. Oye, sí, pero al final, o sea, yo haciéndome según pasar por él, o sea, como andaba tan pedo, que ni me acuerdo, como, ¿qué pasó? y el otro, no, no pasó nada, te tocó darle un beso a no sé quién. Ella me estaba contando todo. Ajá. Yo creo que se le fue la onda que podía hacer yo. Claro. Sabían que tenía novia. Y empezó a soltarse hasta que ya cachó que algo estaba raro y me dejó contestar. Sí, qué raro. Oye, ¿qué hice ayer? El interrogatorio. Qué raro que sí estuvo. ¿Qué somos tú y yo? ¿Cómo nos conocemos? No, 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 no. O sea, se soltó mucho, pero llegó un punto en donde yo ya de tantas preguntas, pues ya, ya la agobio, ¿no? Ya la regué. Entonces lo enfrenté. Sí, me tuvo que decir, sí, nos fuimos a unas albercas, nos fuimos temprano, jugamos a la botella, pero yo no hice nada malo. Hasta la fecha, pues le he creído. La neta, ya fue, ¿no? Ya qué puedo hacer ahorita, ya estoy casada. Pero en ese entonces te lo juro que dije, guau, lo que puedo hacer con tanta toxicidad, porque encontré, pues me tuvo que decir todo, el día, la hora, con quiénes, después hubo fotos y esa fue, creo que las etapas más duras de los dos. Pero a ver, porque ya. Es como que estoy justificando cero, pero todo pudo haber sido diferente si te dice, me fui a unas albercas, me fui con unas amigas. Claro, pero entonces ahí es cuando tú dices. Te dio motivos amiga, no te sientas mal. Eso sí. Es que yo sabía, dije, ¿por qué ocultas las cosas? Es que a ver, bien, de verdad que dicen por ahí que las mujeres cuando tienen una sospecha, son mejores que los agentes del FBI. Contrataciones, aquí te lo juro. No se vive en paz. No está padre, por supuesto que no. Ya después nos perseguíamos. Me acuerdo que también él a mí, que si me iba a una fiesta con amigas, yo ni le avisaba porque era la hueva de pelear. Era como, ya para qué le cuento, mejor luego lo arreglo, ¿no? Salía peor. Entonces no está padre que ocultes cosas, aunque no sea nada malo, para evitarte un problema. Maíz sale contraproducente. Pero en qué momento, como fueron creciendo con toxicidad, en qué momento fue como, bueno, ya, exacto. ¿A qué hora te desintoxicas? Pues mira, yo creo que sucedió después de que los dos terminamos la carrera, que era aproximadamente a los 21 años. A los 21, 22, también ya había pasado tiempo. Él empezó a trabajar mucho tiempo antes de que terminara. Yo me salgo a participar en muchos concursos. Me enfoqué demasiado en los concursos de belleza. Entonces, como que nuestras vidas se empezaron a tranquilizar. Ya no era de salir tanto. Y si salíamos, nos hicimos la promesa de juntos para evitar problemas. También, ¿sabes qué? Siento que dejas de tener tiempo para andar pensando, perdón, pero pendejadas. Sí, o sea, hablando lo que es, yo también tuve mi relación tóxica, pero ¿qué es lo que pasa cuando uno está chavo? Además de que estás hormonal, tienes mucho tiempo libre. Eso. Entonces, en el tiempo libre empezás a pensar de qué estará haciendo, con quién andará, tal y tal. En cambio, si eres una persona que tiene cosas que hacer, ¿sabes? Tienes todo menos tiempo para andarte intoxicando a ti mismo. Sí, y además, ¿sabes qué pasó también? Como que nos paró, dijo, si la relación queremos que esté bien y funcione, justo, hay que aplicarlos. Y así pasó. Claro, nos tenemos que dejar ya de tonterías, ¿no? Exacto, y ya, ya fue. Y hoy en día ya no, ya no son celosos ni nada, ya. Ya no, o sea, si algo sucede, se habla y le digo, hay que recordar nuestro pasado, no nos gustó, vámonos otra vez desde cero. Claro. Que no está padre. Eso está bien. Sí. Un aplauso por eso. Ay, gracias. ¿No? Salud. Como que fuera tequila lo que tuviese en ese vaso, ¿no? Sí, me volví a enojar. ¿Qué te acuerdas si te enojas? Ya fue, ya fue. ¿Les ha pasado eso alguna vez que armen un lío por algo que pasó? Por lo que soñé. Si ustedes son como yo, que al final del día les gusta desconectarse del mundo, seguramente también son personas a las que les gusta encontrar distintas series, películas, partidos de fútbol o de cualquier otro deporte, y así cada vez más, más, más y más entretenimiento. Y lo bueno es que justamente los panitas de Claro tienen nuevos planes que van a revolucionar el entretenimiento para tu casa. Y es que en los nuevos paquetes de Claro Hogar, en todos viene incluido Claro Video, Claro Sports y Paramount Plus. En otras palabras, entretenimiento de aquí a ti. Y ahora sí, seguimos con el podcast. ¿Les ha pasado eso alguna vez que armen un lío por algo que pasó? Por lo que soñé. Soñé. O sea, ¿le has hecho un lío a tu pareja por un sueño? Claro, fue muy real. Y aparte, pídeme perdón, porque lo sentí, lo viví. Güey, el corazón despierto, se está latiendo fuerte, 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 Estaba despierto o no? Hombre, pero ¿qué soñaste o qué onda? Híjole, no, ahorita me acuerdo del sueño bien, porque no me acuerdo bien, pero sí me levanté y fue tipo de qué. ¿Qué te pasa? Y el pobre hombre, la otra vez. Claro, es que eso está jodido, porque uno a lo mejor soñando con, yo qué sé, un partido de fútbol y de repente tu novia. Sí, esto de la cara de diablo. Güey, yo me acuerdo, fíjate, no hace mucho me pasó, ay no, no lo sabe, ya se va a enterar después de esto, pero estuvo muy chistoso, porque en el sueño, hasta me acuerdo del nombre, era Ana no sé qué, Ana María. Saludos, saludos desde aquí, Ana María. Hay tantas, güey, espérame, la vi en el sueño, pon tú que la inventé. Entonces me levanté, y yo, a la madre, siento horrible, o sea, ¿por qué? Si sé que es un sueño, güey, estoy en la cama, ¿no? Lo primero que hice fue, Ana María. Ay, no, 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 Ana María. Me mandó una señal. Güey, voy a ver si se parece. Me mandó el nombre. Yo dije, estoy loca, güey, olvídate de la cristal de antes. No, 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 pero lo investigué, o sea, fue como, güey, es tan real. Para palomear el pendientito. Por cositas de nada, o sea, ay, no. Porque nunca dices, ¿y si me mandaron la señal? ¿Y si mis ancestros me están mandando algo? Soy bruja, güey, sí. ¿Tu sueño cómo era? ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Ahorita te lo juro que no me acuerdo. Te vas a acordar. Porque estaba muy enojada. Muy enojada. Horrible. Pero a ver, te da pena decirles. Es como, bueno, en mi caso fue que... No, a mí no me da pena. Yo me levanté muy enojada. Yo no pude, güey, yo no pude. Y te pidió perdón, o sea, si te dijo como perdón. por lo que hice con Ana María. Pídeme perdón tú. Yo me levanté con una paciente bien alterada, pídeme perdón tú. O sea, no te pidió perdón. No que no, me vas a decir de qué. O sea, ¿te pidió perdón de qué? Pídeme perdón tú a mí. Por levantarme de malas. Por levantarme alterada. Sí, no. Es que es verdad, como uno arranca el día va a afectar un poco el resto. O sea, pensé que le amargaste el día entero. Sin razón, yo defiendo a tu esposo aquí. No, él también a veces se levanta no con sueños, pero como que se levanta muy extra. Es más, ayer la noche. Ándale, espérate. Yo tenía al bebé aquí. O sea, estoy cuidando a tu hijo. Estaba aquí y me dice, ¿qué haces? Y yo, el bebé aquí. Y yo, ¿nada? ¿Qué haces? Y yo, ¡nada! Y como que se me, o sea, me apunta y dice, ah, tienes un pelo. Me quité el pelo de la mano, no sé qué pelo, nada más hizo así. Y yo, pídeme perdón. Me estás asustando. Así fue, así fue. No tengo más, no hay contexto, no hay explicación. O sea, que yo no esté entendiendo lo que pasó, es normal. Es normal. Ok. Yo tampoco. Casi me cambié de cuarto, del miedo que me dio. Del miedo que me dio. ¿Quién lo puso yo? Pero soñando le pasa mucho eso. De raro, ¿no? Me la estoy pasando raro. De raro. ¿Por? ¿Quién eres? Ay, sí. Una vez sí, una vez también me dijo, cuidado, cuidado. Y yo, ¿qué? Hay un hoyo, hay un hoyo en el piso. Y yo, te vas a un amor. pero está tan despierto que, me la creo. Y yo, qué hoyo, es que no veo el hoyo. Yo también me paro buscando un hoyo. Claro, o sea, él tiene como que, o sea, mucha actividad cuando sueña, digamos, como que se levanta a hablarte. Sí. Qué miedo. A eso sí me cagaría. A mí, o sea, me aparece mi novia y me dice algo que ella no sabe que está dormida y parece que está despierta, pero está sonambuleando. O sea, sí me asustaría. Como que sí. No, pero si te habla, no te da tanto miedo. Me da más miedo a los que se paran sonámoslos. ¿De qué? Sí, y se queda parado así. háblame. Había, había, había un episodio en Doctor House de una chava que justo llega como que al médico, ¿no? Y le dice, oye, o sea, me siento mal, tal y tal, esto y lo otro. Y le dice, es que estás embarazada. Y le dice, no, ¿cómo? ¿Sabes cómo crees? Y luego llega el día siguiente, no, y dice, no, es que no puedo estar embarazada porque mira, me salió esto aquí. Y el doctor le dice, eso es un jiqui. Ajá. Y qué pedo, ¿no? Y luego, mira, me salió esto en la nalga. Es una quemadura de alfombra. ¿Sabes cómo que va llegando cada día? o sea, qué onda, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Es que eres sonámbula. Y parece que decía que llamaba, llamaba a Lex mientras estaba, estaba sonámbula. Esto es un episodio de Doctor House, ¿no? Esto no es que sea real. Ah, sí, es real. Otra vez se me olvidó esa parte. Y yo, ¿a quién es? Pero, pero justo, entonces le hacen estudios de como del sueño y resulta que yo no sé si esto pasará en la vida real, pero en la serie al menos era de, sos una persona que tiene mucha actividad cuando estás dormida. Como que te levantas, te paras, te das vuelta y todo. No, qué feo. Ojalá yo no me embarace así. Imagínate que me, no me di cuenta. Ay, no. No, está horrible. Y como los episodios de, vas al baño y, ay, nacieron cuates. De que nunca has visto los episodios de, I didn't know I was pregnant. Sí, 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 buenísimo. Por ejemplo, una chava es muy atleta y entonces siempre se mantiene como de la dieta. Y salieron dos bebés, por? Güey, sí, que les bajaba, que no les creció tanto la panza. O sea, de la nada, así como dolores de parto. Y güey, ¿de dónde? Por no. Oh, Dios mío. ¿Sabes qué me pasó a mí ahorita? Yo soñé, pero que yo engañé a mi novia, no? Como que tuve un sueño de que había metido la pata y literal como que me levanté y la llamé. O sea, es como que yo sí la llamé como. Tanteando el terreno. Hola, mi amor. No, porque o sea, me sentía como muy culpable, me entendés? Y o sea, la llamé como. O sea, a ver, vamos a hablar de ese tema entonces. Cómo? Es soñar que lo haces con alguien más o que besas a alguien más. Es infidelidad. No, no. ¿Por qué sentiste? Escríbanos, escríbanos. ¿Por qué sentiste? Yo lo que sentía en el sueño era mucho estrés. O sea, yo no soñé que fui infiel. Digo, no soñé como que cuando era infiel, sino que soñé que había sido. Ah, sabes como que tenía el estrés de que había pasado algo, tal y tal. Tenía como que ese peso, sabes? Y yo como que tengo un pasado en mis relaciones anteriores que hubo como toxicidad en donde me pusieron los cuernos. Yo puse cuernos, sabes? Como que lo he vivido. Claro. En cambio, mi relación anterior como que sí ha sido como muy, muy abierta a la comunicación. Nunca hemos tenido un problema de estos. Y yo sentía el estrés de no puedo creer que la volví a cagar. ¿Me entiendes? Como que no puedo creer que era porque la robé. Como que metí la pata y la cagué. Tengo una relación tan buena y sabes como que tenía como que esa. Ay no, qué horror, qué angustia. Y me levanto y justo la llamo y le conté lo que había pasado en el sueño. Y yo dije, ah, bueno, como que tú dime cosas bonitas. Me le dio muy igual y yo dije, mi amor, te estoy confesando algo que te vale. Y hice, sabes? Valórame. O sea, valorado. Valórame. No, eres demasiado bueno. Pero sí, son, cómo es pasan que cosas, no? Pues sí, es que los sueños dicen mucho. O sea, siempre he creído que o es por tu pasado o es por algunas inseguridades o porque algo escuchaste antes de dormir viendo una película. Y también cosas que ves antes de dormir. O sea, yo por ejemplo me duermo. Me ha pasado muchas veces que está mal, güey, pero amo ver las películas de terror. Amo. Entonces soy tan fan de este género de terror. Ya te acordaste? es otra cosa. Y te lo juro que siempre que me duermo o me levanto a las tres de la mañana o sueño con algo de terror. Yo no veo, no veo películas de terror por eso. Soy muy fan. Porque sí, me da mucho miedo. Bueno, tú cuéntanos ya. No, es que me acordé que mi esposo se levanta. Yo tenía a mi bebé aquí y se levanta mi esposo y el bebé, el bebé dónde está? Y yo no sé por qué. En ese momento yo lo había puesto como en el colechito, el que está al lado de la cama y no sé en dormida. Dónde está el bebé? Y yo ahí. Yo apuntaba a los pies de la cama. No. Abajo de las de las sábanas y yo ahí. Pero cómo? Yo empiezo a levantar las sábanas y yo. Ah, no. No me acordé porque me dio mucha risa. Yo me estoy empezando a preocupar por tu esposo, la verdad. No, preocupate por mí. Él tiene más historias nocturnas. Yo las cuento mucho en redes. Digo, pero es que si tu esposo se está levantando así todo paranoico constantemente, qué le estás haciendo? Hay alguien parado en la puerta. lo asustaste. Es que aparte les voy haciendo bromas. Es que sí vi. Ay no, sí vi a alguien. Ay no, 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 Te va a dormir en una sombra, pero si de repente me pasan cosas muy extrañas. Ya ves si lo estás asustando al público. Pero ya digo, ya me conoces. Ya, yo también a ti. No me creas tanto, no me creas tanto. ¿Qué estabas diciendo? Porque estabas diciendo algo ahorita que... Las películas de terror. Si te duermes viendo algo, ay yo también. Me encantan. No, pero te digo yo sí, te juro, te juro, no lo paso bien yo con las películas de miedo. En el cine me han dicho, señorita, se puede pasar a retirar de la forma que grito. Me pongo, es que yo grito antes de que suceda. ¡Va a abrir la puerta! ¡Va a abrir la puerta! ¿Sabes cómo? es pegadísima. Toda la gente, cállate. No, va a salir, va a salir. Así me pongo, qué raro. ¿Y sabes qué te podría preguntar? A los chavos, ¿les recomendarías ver películas de miedo? Como los que lo usan como técnica para ligar. Digo, que ves que van a una película de miedo para que te abracen y que... ¡Ay! Lo que sea. ¿Lo recomendarías como una técnica de ligue o decís como, no sé? ¡Ay, claro! Lo que te funcione. Aunque también... ¡Ay, perdón! Me asusté mucho. Aprovecha que sea como la intención o de... ¡Ay! Le agarra la manita o por lo menos sentirlo poquito. O así como que nada más te acercas. Así que... ¡Ajá, ajá! ¡Ahora! Nosotros somos bien valientes para eso. O sea, guay, tú y yo sí somos de... ¡Nos encanta, sí! Quiero ver criminales y esas cosas no fuertes. Pero hay hombres... Por ejemplo, mi marido es... ¡No! Y empieza a gritar así de repente... Es viedoso. ...de que me da pena. Porque yo sí estoy como... ¡Quiero ver! ¡Quítate! Me está agarrando y apretando. Yo no. Me estás tensando. Quiero verlo. pero yo lo entiendo. Te soy honesto. A mí una vez me han metido al cine a ver una película de miedo y fue mi papá. Y de verdad, esto se lo reciendo a mi papá, ¿eh? O sea, quiero decirlo en este podcast. Papá, te pasaste de... Porque literal... Pobrecito. Vamos al cine... Y me acuerdo, estaba Deadpool 2, ¿no? Ajá. Y me dice mi papá, vamos a ver Deadpool 2. Ay, buenísimo. Me encantó la 1, ¿sabes? Quiero ver la 2, tal y tal. Y de repente entró al cine y empieza una película que tiene pinta de todo menos de Deadpool, ¿no? Dije, puta, le bajó presupuesto Marvel porque empieza... Te engañó. Y era una película que se llamaba Exorcismo Documentado. Me quería morir. Que además era una película de miedo de como que un exorcismo supuestamente real en Guatemala, ¿no? Yo toda la película con los ojos cerrados, cagado del miedo, pasándola mal, mis hermanos jodiendome, ay, eres cobarde, tal y tal. Y yo lo pasé mal. Te traumó, te traumó. No, al día de hoy me acuerdo, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Esto pasó hace como 10 años y estoy imputado con mi papá. No has perdonado eso. Todavía no, luego en terapia igual lo hablaré. Es que los exorcismos son fuertes, güey. Sí. Porque son reales. No, no, no son reales. No, no pasa. ¿Cómo que no? No, porque es que si me decís que son reales, después no voy a... Ah, sí es cierto, no son reales. Sí es cierto. Vamos a fingir que no. ok, claro. Los demonios no existen, ok, ok. Pero pues sí, no hay chavitos que justo usan esa técnica, la de películas de miedo para tal. Yo nunca pude. Sí, es una gran opción. Si eres de los que quieres que te abracen y toquete, porque tú no tienes el valor de hacerlo, vas, vete a ver una película. ¿Cuál ha sido para ustedes su mejor y cuál ha sido su peor primera cita? Ay. O cita, o sea, es que no primera cita en general. Yo sí me acuerdo, o sea, a los 13 años empecé así con novidecillos. Ni eran novios, porque ni me lo pedían, era como que yo estaba curiosa nomás para ver que era besar. A los 13 años di mi primer beso. Me acuerdo perfecto que el chavo me llegaba aquí, al hombro, porque yo siempre fui altota, altota, o sea, muy, muy larga. Y el chavo, pues un poquito más chaparrito que yo, pues él se quedó arriba de la banqueta, del lado de mi casa. Ay, no. Y yo me quedé en el cien, sobre la calle. Y yo, bien valiente, dije, pues, lo voy a cargar. No sé. Lo voy a cargar. Lo levanto, ¿no? Bien valiente. No, ojalá hubiera hecho eso, ¿no? Lo peor fue que, yo dije, pues que es tan difícil besar, ¿no? Claro. Y ahí voy. No, el peor beso de mi vida, fue mi primer beso, obviamente, porque no sabía besar. Claro. Y el güey sí, porque pues le encantaba hablar con quien se le ocurriera, ya estaba más grande que yo. Güey, terminé así, todo babiada. Ay, no. Ay, güey, que olía baba, mi cara olía baba. Ay, no. Te lo juro. Yo dije, ¿y mañanera? No era la noche. ¿Baba mañanera? No, qué asco. No, baba de noche ya después de todo el día. No, exacto, y de noche. Después de la cena y todo. Te lo juro que me traumé. Yo dije, güey, es que no sé besar. Soy yo la que no sabe besar. Y pues tal vez sí, no era, no era la indicada. No me lañaron, güey, no fue la química. Yo estoy como confundido un poquito, porque entiendo que un mal beso podría ser, sabes, como que no te encaja el labio o alguien. Sí, que nada más no fue la química. Claro, claro, pero que termines babeada en la frente, digo, algo raro, algo. No, es que soy mala besando. No sé si eras tú la mala o al amigo le gustaba lamer caras. Exacto. No sé, yo siento que fui yo. Siento yo. No te van a dudar. O sea, soy tu chupuesto. Güey, ve el tamaño de mi cara. La verdad es que te voy a defender en esta y voy a pensar. ¿Qué es él? ¿Qué es él? Yo también. ¿Hace cuántos años pasaron? Y a las 13, Tanta terapia que pagué y nadie me había dicho esto. Gracias. ¿Tu primer beso de qué edad fue, Jimena? Ya grande. ¿Cuánto es grande? ¿Cuántos años es grande? 30. No te creas. Gracias. Ayer. Tipo 18, 17, 18. Más o menos, ¿no? Pues yo siempre soy bien chavita. 13 años. Oye, 13 y yo estaba así con una barbie aquí. No sé. O sea, 13, no. 13, ¿en qué estamos? 13 en adolescencia, ¿de qué? No, o sea, tipo de colegio. Ah, estamos en la secu. Primero. Yo estaba en la secundaria. Primero, segundo, ¿no? ¿De secundaria? No, creo que algunas amigas también. Ah, bueno, pero 18, 17, o sea, yo pensé que ibas a decir como 25. No, o algo así. ¿Y si fue un buen primer beso o fue igual que? Pues es que, ¿sabes qué? Que te la mieron los ojos. Fue más, como veo tantas novelas. Ajá. Fue muy novelera. Sin abrir la boca, pues es que así son las novelas. Así, güey. Cuando yo besos, besos, digo, ah. Pero, de novela como. O sea, bien, pero que ni me acuerdo. O sea, no es como que, déjame te platico de mi primer beso. ¿No te acuerdas? No, X. No manches. No, y ¿sabes qué? Tengo, no sé si está muy raro esto. Si tú me preguntas por mis exnovios o así, no me acuerdo, dice. No, no sé quiénes son. Pero no sé, como que no me marcan, no me marcaron tanto en mi vida. Ajá. Que no te podría sacar una conversación de. De tus exes. Cero. Ok. Siempre le digo a mi esposo, podría llegar aquí un ex y tipo te lo voy a presentar sin problema. No te, no, no hay. Y tuviste muchos. No, tipo tres, por ahí. Sí, o sea, X. O sea, era para que te acordaras, porque son pocos. No, o sea, no de que. Ay, no sé quiénes son que dicen en mi vida, no. No, es que si iba a decir, yo imagínate uno de sus exes viendo esto de. O sea, si te valía. nunca fue importante. Pero lo que voy que no fue como que marcaron algo en mi vida para déjame te platico la historia. Siento que estás tratando como de defender tu punto, pero los de ir hundiendo a ellos cada vez más, no? Así como si fueron como personas. Oigan, gracias por los años vividos. Insignificantes en mi vida. No, lo vivido. Lo vivido estuvo bien en su momento, pero no hay algo que contar. Nada interesante. Gracias por los momentos vividos. Fin del tema. Fin del tema, sí. Yo, yo sí me acuerdo de todas mis exes. Así como muy, tengo, o sea, tengo muy claro lo que pasó con cada una. No, yo tengo muy borrado. ¿Cuántas fueron? Cuatro. O sea, todas las relaciones, digamos, fueron relativamente largas. Al menos dos años. Sí, yo sé. Fueron muy largas. Entonces, sí aguantas, sí aguantas. Fíjate que dentro de las tantas anécdotas, yo pensé que te ibas a tener más que yo, fíjate. Pues yo empecé a los 16 con mi güey y dije, no tengo nada que ofrecer. ¿Cuántos exes tienes tú? Pues es que ni siquiera fueron formales. Los de 13 años y así. O sea, era como, claro. Como que te gustan y no sabes si te van a pedir que seas tu novia, entonces eran más besillos y ya. Fueron tal vez tres, cuatro. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A mí mi, o sea, mi relación de cuando tenía como 15, que duró también como tres años. O sea, es la que más marcado me dejó. Tal vez la edad. Como los traumas más presentes que yo tengo. Estás más sensible a esa edad, Claro. Más vulnerable a todo. Te enamoras mucho más. O sea, no sé si es la edad, tal vez. Creo que yo tuve muchas inseguridades en mi vida. O sea, demasiadas inseguridades que digo ya en súper ultra mega resumen. Yo estuve en una clínica tres meses y tuve un trastorno alimenticio, inseguridades intensas y todo eso. Y creo que después de tanta terapia me di cuenta que los sexes que yo tuve llené muchos vacíos como que nada más me sentía como segura ahí. No con la persona, me sentía segura ahí. Claro, como que tu ex se volvía como una zona de confort. Eso. Digamos. Entonces creo yo que mentalmente cuando yo salgo de terapia ya estoy mucho mejor. Emocionalmente me siento muy bien. Porque te digo como que en su momento por eso te digo muy bien, pero llenó un vacío en ese momento que ese vacío ya no lo tengo. Entonces digo no queda. O sea, no sé. Claro, claro. Más bien por eso. Lo que yo siempre he sentido que es como cool de los exes es que para mí cada ex es como una lección. Definitivamente. Sabes? O sea, como que cada persona que pasó en tu vida al final te dejó un aprendizaje que hace que la relación que llegues a tener o que tengas en el presente o en el futuro sea mejor. Porque al final pues vas evolucionando como persona y además vas entendiendo esto me gusta, esto no. Si una persona hace esto, ya sea donde tira. Sí. No. Pues volteas a ver a más gente y dices esto no, 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 no. Esto no lo aguanto, esto no lo tolero. Claro. Esto sí. Sí. Y fíjate, yo por ejemplo en su momento estaba todavía muy chavita, era como que me gustaban y ya no viví relaciones largas porque pues no. O sea, el con el que más fue justo uno antes de mi esposo y duramos, un mes. Fue más la emoción de convivir en la secundaria todos los días hasta que me dijo, ¿quieres ser mi novia? Y ese día dejé de sentir lo que sentía por él. O sea, estuvo muy raro, como que era tanto lo que me emocionaba. Sí, y me pasó con mi esposo, de hecho, también. O sea, era al principio mi amor platónico y algo inalcanzable, porque yo era muy insegura, igual que tú, que ahorita que dices problemas alimenticios, pasé por algo igual. Yo era tóxica y celosa debido a esas inseguridades, igual. Entonces yo decía la neta, o sea, no sé quién soy, nunca voy a tener un novio formal. Y él era todo para mí, era nada más verlo de lejos. Era como, güey, no hay manera, no me voy a voltear a ver nunca. Claro. Nunca. Como no te sentías como muy cómoda contigo. O sea, sentías que cualquier persona es como. Y el día que me volteó a ver mi marido, estoy hablando de mi marido, me dijo, quiero conocerte, no sé qué. Él era un don Juan, o sea, en la secundaria era el popular y el con el que todas querían andar. Pues yo una de primero, segundo año, o sea, apenas como que empezaba a querer ser popular, según yo. Y en su momento, me acuerdo perfecto que empezamos a vernos y pasaban los días y yo, y la emoción. Fue más la obsesión. Que tuve durante dos años con él. Claro. Que lo que me duró cuando andaba, entonces me mandó cortar. O sea, a los meses, al mes, yo creo me dijo, más bien y me dijo él, me mandó a decir con alguien, ya no quiero andar con ella. Y yo, ¿qué? O sea, de relaciones anteriores, pues no puedo hablar mucho, pero de él que sí en su momento fue como, ouch. Claro. porque tú me dejas, así era así como porque tú. Y pasó el tiempo y nos volvimos a encontrar dos años después, 15, 16, empezamos otra vez a tratarnos, me llegó con flores el 14 de febrero y chocolates y osos y todo. Y tú bueno que está bien. Sí, dije pobrecito, qué triste mandarlo a su casa. Si no, sí. Y mira, me casé, pero no tengo como un currículum que tú digas, ay, de aquí viene, ¿de dónde aprendo? Aprendí con él. Claro. sí estuvo muy fuerte porque me rompió el corazón. Aprendimos los dos a que a lo mejor había algo muy fuerte que nos unía. Y lo intentamos otra vez siendo chavos todavía sin saber. Pero eso está perro. O sea, como que tantos años y el día que tengan hijos, si Dios quiere, como que ya vivieron. O sea, Claro, están llevando su proceso entre ustedes. En el mejor momento tú. ¿Todo? Todo. Sí, fue todo. Están evolucionando juntos. Sí, juntos. Hasta ahorita, todo bien. Oigan, ¿saben qué podría ser una cosa curiosa? Más que nada porque es algo que yo miraba mucho cuando estaba chavo y ahorita ustedes lo mencionaron. El tema de los trastornos alimenticios, ¿no? Tema de, por ejemplo, en su momento lo que era bulimia, Bulimia. Por si alguien no lo sabe, es cuando comes y después te provocas náuseas para vomitar, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, se miraba mucho, ¿no? Y se hablaba mucho de esto pasa, esto tal, tal y tal, esto no sé qué. Conforme pasó el tiempo, luego cambió la tendencia, ya no era estar muy delgado, ahora es estar mamado. Sí. Luego pasa el tiempo y ahora no es estar mamado y tal y así. ¿Qué tanto sienten ustedes que eso era como modas del momento, digamos, modas de hace 10 años que a lo mejor hoy en día ya no están tan presentes de ese lado porque están presentes los trastornos alimenticios. Siempre. Con otros ángulos nuevos, ¿no? Sí. Pero ¿qué tanto sienten ustedes que esos temas han evolucionado para, o sea, o han cambiado para bien o para mal conforme ha pasado el tiempo? A mí el tema de que sean más bien como modas, en mi caso, yo no me fui tanto por la moda, sino mi mente, bueno, la mente más bien es tan poderosa que te puede hacer sentir cosas que realmente quieres sentir y que no son verdad y que no son reales. Mis inseguridades no era el quiero estar como tal, yo llegué a estar súper gordita, súper flaca, súper de todo tipo y no estaba contenta. Entonces yo decía, es mi cabeza. Claro. No es que quieras ser súper flaca porque ya fui flaca y no era feliz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo me acuerdo que les decía a mis terapeutas, ¿me tienes que cambiar el cerebro o qué tengo que hacer? ¿Cómo se trabaja esto? Claro. Qué difícil pensarlo. Y cuando tomé la decisión de decir, tengo que pedir ayuda porque no puedo sola, porque mi mente me está ganando a mí, yo lo veo como si la mente fuera otra persona. Sí, totalmente. Te habla como de que me veo gorda. Es que no, no estás porque ayer me sentía muy bien y hoy no. ¿Qué cambió de ayer a hoy? Pasaron ocho horas. Claro. Entonces eso es lo que yo me terapeo porque es un proceso, un trastorno alimenticio no se quita, se controla y pues es un trabajar todos los días. Entonces a veces yo me levanto y me siento la más hermosa, segura del mundo. A lo mejor mañana no, pero me tengo que ver en el espejo y decir, ayer me sentía muy bien. ¿Qué cambio? Nada. Claro. Nada. Estoy muy bien. Nada y ahorita que soy mamá, era mi miedo más grande. Embarazarme y subir de peso. Para mí era. Claro. Comeré terapia de eso, de es que muero por ser mamá, pero me da miedo ser mamá. Claro. Porque voy a engordar. Ahorita que veo a mi hijo, digo qué estupidez, porque mi mente me estaba ganando. Me ganó demasiados años y la verdad, hoy agradezco las terapias y el haber pedido ayuda porque mi embarazo fue el más sano que pude tener en mi vida. Deja tú los kilos que subí, porque claro que tienes que subir. Claro que subes. Hoy digo, subí 17 kilos y fue mi momento más feliz de mi vida. Nunca. Como es la vida, ¿no? Te enseña. Nunca me hubiera imaginado decir eso. La vida te enseña con el tiempo. Es que subí 17 kilos y fue lo mejor de mi vida. Cuando pienso eso, digo, hoy soy la persona más sana mentalmente y pues me siento orgullosa de mí de sentir eso. Claro. No sé tú cómo lo vivas en... Pero padeciste también bulimia. Sí, fue bueno los dos. Anorexia y bulimia. Sí, lo mío fue igual como dice Jime, o sea, por supuesto, veía los concursos de belleza desde niña, veía las modelos, me encantaban las pasarelas. Y es que claro, tú incluso entraste a la industria. Además, la viviste de ahí. Estuve también, pero más allá de todavía esa etapa vivida en los concursos, fue mucho tiempo antes de niña, desde los, híjole, ocho, nueve años, que yo estaba llenita, grandota. Mi bullying además era hacia mi estatura, porque era la más alta siempre del salón, desde el kinder hasta que me acuerdo. Y súmale que estaba llenita, cachetona, porque además soy de cara redondita. Entonces, era demasiado lo que a veces me decían los niños de, es que ahí viene la grandota, o ahí viene el poste, o ahí viene esto, ni siquiera era tanto por el peso, pero yo como que englobaba todo. Claro. Yo decía, claro, me veo más grande porque soy alta, todavía más grande. Y mis temas eran en casa, incluso cuando yo comía demasiado, o sea, y mis tíos jugando, tal vez es mal, no lo hacen intencionalmente, pero es como, ya te vas a servir otra vez. Entonces en mi cabeza era, claro, porque ya estoy gorda. Sí, pero yo dije porque estoy gorda, claro. Y así, ¿no? Claro. Entonces vas sumando cositas que pasan hasta en tu propia casa que no te das cuenta cuando ya te ves en el espejo y te ves muy mal. Y es como dice Jimena, o sea, traes tus cosas pedos en la cabeza. Y me acuerdo que cuando llego a la secundaria, todo el mundo hablaba sobre la popularidad, la persona que era la bonita, la otra que era la que tal vez era muy valiente y se peleaba con los demás. O sea, ve cómo se generaba la popularidad en ese entonces. Bueno, sí todavía, pero porque tenías que destacar por algo. Entonces yo quería destacar en este rollo de la bonita, delgada. Ok. Y empecé a dejar de comer y empecé a provocarme el vómito y empecé a bajar de peso. Pero ya era delgada. Nada más tu mente te decía que no. Bajé mucho. O sea, por ejemplo, de los 12 años a los 13, bajé más de 10 kilos. ¿Por qué? Porque de comerme 10 taquitos de aguacate, ¿por qué amo el aguacate? 10 tacos, 10 tortillas. No comía absolutamente nada en la escuela. Mi mamá no se daba cuenta. Llegaba a mi casa, no había comido absolutamente nada, me preguntaban y yo sí, sí comí. No es cierto. Y en la noche me comía un taco. O sea, no comía nada en todo un día. Y cuando comía, vomitaba. Ahí era cuando yo decía, puta, o sea, pero estoy bajando. Qué emoción. Ya estoy delgada. Ah, bajé de peso y me seguían criticando porque ahora me veía más larga y ahora era un popotito. Y entonces ahora mis piernas. Entonces yo decía, wow, es que nunca voy a tener contenta a la gente. Claro. Si no es una cosa, es otra. Siempre. Y yo en mi cabeza decía, pero es que yo me veo gorda porque me dicen que estoy flaca. Entre que eso. Y después, cuando yo decido por primera vez entrar a los concursos de belleza, ya empecé a cuidar un poco mi alimentación, pero al final si me sentía mal y culpable, vomitaba. ¿No te dio miedo entrar a ese mundo? Es que real era algo que yo quería hacer. Era un sueño muy grande que pues como ya estaba flaca, yo decía, qué más, qué más da. O sea, ya sé cómo, ya sé por dónde. Ya estoy con el estándar que esperan que tenga. Ya tengo la estatura, todo lo que me criticaban. Claro. Y pues según yo ya estoy dentro de las tallas que nunca me pidieron, pero que yo en mi mente creía que las necesitaba. Y decidí operarme. Me puse busto. Ok. Y yo decía, wow, o sea, en mi vida había tenido boobies. Estaba soñada. Y decía, es lo mejor que me pudo pasar. Ok. Justo antes de mi graduación en la universidad, ya estaba en las últimas, me acuerdo perfecto que me comí unos tacos y me sentí tan culpable que me fue a vomitar. Tenía casi un mes de haberme operado. Cuando me provoco el vómito, se me estuve como una, ¿cómo le dicen? Un golpe del músculo, una contracción de músculo y me movió el implante y me rompió un vaso. ¡Hala madre! Del lado derecho. Ajá. Por el vómito. Ok. Entonces me levanto, siento un dolor en el pecho y fue mi esposo estaba, entonces mi novio estaba ahí esperándome para ver una peli y le digo, me duele, me duele. Se me movió el implante, era lo que yo decía. Se viene corriendo y me ve una bola acá arriba y va corriendo por mis papás y en ese momento me llevan a un hospital que estaba muy cerca de mi casa, público obviamente, y no tenían camas, me llevan a otro lugar donde, bendito Dios, tengo un tío que es doctor. Me pudieron recibir rápido y me dijeron, probablemente es una hemorragia interna. Claro. Y yo, pero mañana es mi graduación. O sea, por todo lo que he luchado durante cuatro años de mi carrera. Ajá. ¿Cómo? O sea, no, no me van a operar. Me cortan, me levantan la playera, me cortan el bra, todo, me revisan y dicen, es casi seguro que es una hemorragia. Tenemos que retirar el implante y ver qué está sucediendo. Todavía no sabían si era una hemorragia, no se suponían. Para no hacerles el cuento largo, me meten a quirófano y me dijeron, probablemente te quedes sin un implante en caso de que se haya dañado el tejido. Y yo, no hay manera. O sea, yo quería estar perfecta y voy a estar deforme. Así me sentía yo en mi cabeza. Y dicho y hecho, salgo del quirófano, me levanto la bata y estoy toda mutilada de un lado porque me sacaron el implante, porque me tuvieron que suturar en la parte de aquí arriba para encontrar el vaso con tanta sangre que perdí. Me tuvieron que coser de emergencia, estaba llena de moretones o moretes, como le digan. Y me quedé con un implante durante casi un año. Y me tenía que poner un implante relleno de estos de cáncer de mama. Entonces, imagínate, esa etapa de mi vida fue como todo por la maldita bulimia, todo por querer ser perfecta, todo por ser vanidosa, todo por esto y esto y esto y por querer ser la mejor y tener el mejor cuerpo en un curso de belleza. Eso, la mejor. o ser la mejor y dije, nunca más, o sea, estuve a punto de perder la vida. Hubo muchas señales también durante ese proceso que yo decía, ya, o sea, ya. Yo no fui a terapia, por ejemplo, pero para mí fue un golpe muy duro y fue como llegar y tocar fondo. Ese golpe fue un poco terapéutico, dicho de otra manera. Yo dije, nunca más y fue algo que dije, wow, me marcó la vida por una tontería como esta, o sea, es de verdad muy duro. Es que sabes que justamente las personas tenemos un poco la mala costumbre de que a lo mejor te caes, te golpeas, te quebras, de lo que sea y es evidente que necesitas una reparación en cierta parte de tu cuerpo. Por ejemplo, jugando fútbol te rompen la pierna, necesito ponerme un yeso para que la pierna vuelva al lugar en el que estaba porque si no, pues va a dejar de funcionar. El problema es que como el cerebro muchas veces no es tan evidente, digamos, o sea, a lo mejor no llegamos a reconocer lo que le está pasando, entonces no le ponemos la atención que se merece. Es que justo también por eso ahora se toca más el tema de la depresión, todo lo que tiene que ver con la mente, cómo te puede jugar chueco, que después de eso también desencadena muchos problemas. A lo mejor nosotros estamos pasando por depresión sin darnos cuenta porque no era tan escuchado como ahora y desencadena la bulimia, la anorexia y todos los demás problemas porque la mente es, híjole, impresionante, muy fuerte. Sí, me acuerdo que dentro de las terapias que tomé hubo una que te paraban enfrente de un espejo y te decían ¿qué ves? Entonces me acuerdo que me volteé a ver y me puse a llorar y me decía a la doctora ¿qué sientes? Y yo nunca había visto mis pies. Y me dice ¿cómo? ¿qué más sientes? Y yo creo que siempre había visto mis defectos y nunca había visto mis pies, nunca había visto mi cara, qué bonita la tengo, qué bonito pelo tengo y me puse a llorar diciendo las cosas buenas que en mi vida, pero en mi vida. Ahí fue cuando dije mi mente sí se trabajó, o sea, sí cambia. La mente sí es algo, es tan poderoso pero tú le puedes ganar. Más cuando te das la oportunidad de dar un par de pasos para atrás, ¿no? Es que es lo que dices, es que a veces estás viendo tan cerca la imperfección que se te olvida ver como la imagen completa. Y nadie la está viendo, te juro que nadie está viendo la imperfección que según tú tienes. Claro. Pero nadie, pero sí transmites la inseguridad. Sí, mucho, mucho. Te haces chiquita y llegas sola y te haces menos. Cuando la gente dice, ah, pues es seria, no sé qué traiga, está loca. Claro. Nadie lo ve más que tú. Cambia por completo. De hecho, por ejemplo, yo en su momento, supongo que debido a esto también tenía pánico escénico, pero ve cómo es la vida y cómo es Dios, yo creo mucho en Dios y siempre he dicho que si te da una segunda oportunidad es porque algo mejor va a venir. ¿Quién diría que esa cristal de hace algunos años ahora es conductora de televisión? O sea, una cosa como esa que yo antes por mi tema mental era como, me pones a leer algo, lloraba, temblaba, me ponía roja, o sea, no podía hablar, no podía hablar. Hasta que rompí con esa barrera, decidí conocerme, como lo hizo Jime, que se vio en el espejo, yo dije, nunca más, o sea, nunca más tengo que conocer a otra cristal y descubrí a una mujer muy divertida, que es transparente, que al final, si nosotras, estoy segura que no hubiéramos pasado por tanto, o nosotros, porque seguramente cada uno de nosotros tiene una historia, este medio sería muy difícil, muy, porque estamos expuestos todo el tiempo y por supuesto, hay cosas que duele, sigues leyendo y es como, pero se me olvida, pero porque te agarran cinco minutos. Exacto, y lo más bonito es desechas al ratito, es como, ok, ¿me molesta? Le vuelvo a leer y yo, ay, ¿por qué me sentí mal? ¿Para qué? Se te olvida muy rápido. Pero ¿saben qué es lo bonito para mí? O sea, viéndolo ahora, ¿sabes? Tantos años después de las historias que cuentan y todo, ver a dos mujeres que sobrellevaron eso, ¿no? Totalmente. Porque al final del día cuando uno se cae en un agujero, hay dos opciones, o te quedas ahí o encontrás la forma de salir adelante, ¿no? Y es muy especial justo cuando te encontrás a una persona que te dice, oye, ¿sabes qué? Yo me caí en este agujero y no me caí una vez, me caí varias veces. Sí. Pero eventualmente logré salir de ahí. Sí. ¿No? Entonces yo, lo primero que les quisiera decir es que es especial y estoy muy agradecido que se toman el tiempo de contarlo, pero estoy más feliz porque haya sido algo que hayan superado. Es complicado a veces ver a dos personas tan exitosas y entender que detrás de esas personas tan exitosas pues hay muchos demonios también, ¿no? O sea, a veces uno ve a los famosos y dice, es que su vida será perfecta. La realidad, la realidad es que entre más alto estás llegando, más problemas has tenido que superar para llegar ahí. Totalmente. Entonces, pues nada, de mi parte muchísima admiración, pero más que eso, muchísimo respeto. Porque de verdad que qué cool escucharlas decir esto. Y creo que podría haber una pregunta muy curiosa también para hacerles a ambas y es, ¿qué le dirían a su yo? Y se las pregunto personalmente, ¿qué le dirías a tu yo de 15 años? Yo le diría paciencia. Paciencia porque yo quería conseguir las cosas tan rápido que hoy volteo y digo, pues bueno, dentro de lo malo que viví, pues valió la pena. Creo que no estaría aquí si no lo hubiera vivido. Estaría en otro camino o al... pues en otro lado, no sé. Sí, yo le diría, Cristal, todo va a estar bien. Vas a ser muy feliz. Te vas a casar con el amor de tu vida. Vas a dejar ese pánico escénico. Y me abrazaría muy fuerte porque difícilmente lo hacía. Ojalá, cada que me tocas hablarle a esa niña o a esa chavita, es, oh, si eso no es la garganta, sí es duro. Sí es duro porque durante esa etapa como que no pensabas que ibas a salir. O sea, si es como... No, no ves la luz. No ves luz. Ay, te avisa. No existe el que viene en el futuro a decirte si vas a estar muy feliz. Y si sientes poquita felicidad, dices, me la van a quitar. O sea, es como que, ya sabes que dices, estás muy feliz, no lo merezco o no debo o qué miedo. Pero creo que sí es un proceso y es padre pedir ayuda y también que si lo estás viviendo no pasa absolutamente nada. Terapia no es de locos, es de valientes. Exacto. Entonces, pues vale mucho la pena pedir ayuda. Vales mucho. Qué bonito verlo con esa nostalgia, ¿no? Porque si lo ves con esas nostalgias es porque... Ay, yo también. Hoy en día estás puta años luz de donde en algún momento... Mil veces. ¿Quién hubiera creído que de repente me iba a descontrolar y va a ser la cristal que sí soy? Me encanta. O sea, me gusta mucho ser yo. Entonces, es duro que a veces tengas que esperar tanto porque la paciencia a veces es desesperante, pero llega algo bonito siempre. Sí. Con paciencia llega siempre Y se disfruta más cuando tomo su tiempo. Totalmente. La verdad. Totalmente. Además de que lo sabrás tú bien, ¿no, Jimena? Cuando la comida se cocina a fuego lento, sale más rica al final, ¿no? A veces no tanto. Hablando de la comida. Sí, se te pasa también el tiempo. Exacto. No te confíes. Pero todo vale la pena. Pero qué cool. Las admiro mucho. De verdad que ambas son, como dicen aquí en México, son unas chingonas. Muchas gracias. Y son mujeres que después de este podcast yo creo que uno sale como con eso, ¿no? Con esa admiración de decir qué cool ver a dos personas que han pasado tantas etapas, algunas mejores que otras, pero que al final son lecciones que le dejan al mundo. En tu caso, por ejemplo, Jimena, ahora a tu bebé. En tu caso, Cristal, a todas las personas que te ven todo el tiempo. Al final, pues ustedes son parte de lo que la gente tiene como su compañía todos los días. Entonces, es bonito. Muy bonito. Pero más bonito es saber que detrás de esas sonrisas que uno presenta a veces en las redes, hay personas que han pasado cosas que muchas otras también suceden y que al final si encontrás las herramientas correctas vas a poder sobrellevar. Así es. Y creo que con eso podríamos ir cerrando un poco el podcast, ¿no? Sí. Muy padre plática. Muchas gracias. De la locura, la nostalgia. Ay, sí. Literal. De tóxicas. Exacto. De tóxicas. Tenía una razón. A Guerreras. Tenía una razón. Y de verdad, muchas gracias. Gracias por haber abierto su corazón y sobre todo gracias por haber pasado el tiempo aquí. Siempre lo he dicho, el tiempo es lo más valioso del mundo. Así es. Gracias por invitarnos. Pues increíble. Muchas gracias a ti. Pasamos a gusto. Cuando quieran las puertas más que abiertas para una parte dos. No se digan dos veces, porque nosotros somos bien aferradas. Aquí nos encanta andar. Luego vas a ver que se va a volver Cristal Conductora de Big Podcast, ¿no? Sí, claro. Va a decir, ya que me lo dices. Bueno, aquí voy a estar todos los días. Aquí me quedo. Me quedas lejos, pero no importa. Te quedo lejos. Muy bien. Un poquísimo, un poquísimo. Yo siento que estoy súper céntrico. No, puede ser que sí, pero yo estoy lejos. Que yo vivo hasta el sur. Pues bueno, chicos y chicas, les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México hasta donde sea que se encuentren y nos veremos a la próxima. ¡Bravo! Se me pasa el tiempo rapidísimo cuando estás bien picada con una práctica, güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!